Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de Photoshop básico. Mi nombre es Miguel Céspedes, instructor encargado de este curso. Bien, el día de hoy vamos a comenzar a realizar diseños usando algunas diferentes herramientas en Photoshop que nos permitan personalizar y dar efectos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que les invito a realizar es descargar esta plantilla que les acabo de compartir, ¿de acuerdo? En el cual ustedes ven una capa, ¿de acuerdo? Y tenemos unas líneas generadas por reglas, ¿de acuerdo? Ahora explico cómo se generan las reglas, ya lo tienen ustedes, guardar la aclaración, las líneas con las reglas. Para ello, nosotros tendríamos aquí primero a lo que es vista, ¿de acuerdo? Y habilitar reglas, caso que no estuviese, porque por defecto, si ustedes pueden visualizar en la ventana que comparte, en la pantalla que estoy compartiendo con ustedes, para revisar dicha sesión de clases, no están las reglas activadas, ¿sí? Entonces, el atajo para aquellas reglas es control más R, o ir a vista y activar reglas. Como vemos, reglas a su lado no tiene este pequeño check, esta aspa, ¿correcto? Voy a habilitar reglas, y como vemos, acá tenemos las reglas habilitadas, ¿correcto? Listo. Ahora, como ustedes pueden percibir acá, está acá a 6 centímetros aproximadamente, la regla, como lo puse, un aproximado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es como lo he tratado aquí. ¿De acuerdo? Ya, esta es la separación de las reglas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es lo primero que van a hacer ustedes, abrir este archivo. Luego de ello, también les muestro lo siguiente. Voy a cerrar esta ventana, ¿de acuerdo? Para que sea mucho más sencillo. Ese es el producto que vamos a llegar el día de hoy. Voy a abrir, para que vean cuál es el objetivo, el producto que vamos a llegar el día de hoy. Bien, esta regla por defecto, ya no es necesario. ¿Ok? Lo voy a seleccionar, lo llevo a la parte superior. De esa manera, lo selecciono. Lo llevo a la parte superior, y ya está. Desaparece la regla, ¿ok? Este es el producto que vamos a llegar nosotros a trabajar el día de hoy. ¿Correcto? Este es el producto que vamos a querer llegar, un objetivo que tenemos. Básicamente, ¿qué consiste? Este, mire, podemos visualizar este modelo, o esta otra modelo, o esta otra modelo, o esta otra modelo. ¿Sí? Como podemos ver, diferentes rostros, que van a tener dos efectos que nosotros vamos a generar para personalizar de esta manera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. ¿Sí? Este es nuestro producto. Entonces, lo primero que les invito a revisar, es abrir el documento de modelo que les compartí. ¿Sí? Y justamente con ello, agregar la imagen que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a realizar acá. Vamos a agregar a la imagen que vamos a trabajar. Voy a la carpeta de los ejercicios, que está dentro de Photoshop básico, clase número 2. Dentro del ejercicio 1 de la carpeta clase 2, que es la clase del día de hoy. Vamos a agregar acá la modelo. ¿Sí? Ahí está. Ya está. Ya agregué la modelo. Y ahí es la segunda parte, donde vamos nosotros a interactuar. Una vez que está agregada la modelo, acá viene algo interesante. Ustedes pueden expandir, para que la imagen crezca así. ¿De acuerdo? Así puede crecer la imagen. Ya está. Ahora hay un pequeño detalle. ¿Cuál es ese pequeño detalle? Quiero que ustedes observen. Acá en la parte superior, tenemos estas opciones. ¿Sí? Uno con un arco, uno con un círculo, y con una línea en medio, y una aspa, que dice aprobar transformación. ¿Sí? Ya. Una vez que ustedes ingresen la imagen, siempre denle enter, para que la imagen quede aquí. ¿De acuerdo? Enter. Ahora, una vez que tengas la imagen, quiero que te des cuenta de lo siguiente. ¿Sí? Son puntos muy indispensables a tomar en consideración. Cuando tú agregas la imagen, acá está la capa, que se llama modelo, o como se llame la imagen que tú puedes incorporar. Si deseas trabajar con tu imagen, no hay ningún problema, es el ejemplo que voy a seguir para mi clase. ¿Ok? Quiero que te des cuenta que la imagen que incorporé, acá tiene algo especial, como si fuese un pequeño recuadrito, acá. ¿Sí? Quiero que te des cuenta, en tu ordenador lo puedes observar, te puedes dar cuenta, acá tiene un pequeño cuadradito, muy pequeñito, en la parte inferior de tu imagen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso va a pasar por defecto. Lo que te invito a hacer es lo siguiente. Quiero que se deshacen esta imagen, como se llame. Que puede ser que esté trabajando con tu imagen, no hay ningún problema. Le vas a dar clic derecho, o anticlic, o clic secundario, como tú desees. ¿De acuerdo? Clic derecho, anticlic, clic secundario. Y busques esa opción que se llama rasterizar capa. ¿De acuerdo? Rasterizar capa. ¿De acuerdo? Repito. Rasterizar capa. ¿Qué hace rasterizar capa? Te permite poner tu imagen. O la imagen que ahorita se ha agregado, está como una forma. ¿De acuerdo? Y como forma no se puede editar. Lo que hace rasterizar es convertir la forma, es la imagen, pero para función de una forma, en una imagen, en un mapa de bits. Y como mapa de bits, sí se puede trabajar. ¿De acuerdo? Si queremos retocar. Entonces, por buenas costumbres, vamos de una vez a rasterizar. Ahora, si ves, queda solamente la imagen. Ahí está la imagen. ¿De acuerdo? Ahora, si tú concibes que no está el espacio completo, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Tú seleccionas la imagen con control T o base imagen. ¿De acuerdo? Y si más está en capa, vamos a buscar acá la herramienta de selección. A ver, selección, selección directa o transformación libre, mejor dicho. Vamos a buscar por acá. Opción de transformación libre. Edición. Acá está, en edición. ¿Ok? Ya está. En edición se encuentra, en mi caso, transformación libre. ¿De acuerdo? Esto puede ser que cambie la ubicación. O bueno. Por la versión. Ok. Cierra herramientas que cambian. ¿De acuerdo? La base. En mi caso, está en edición transformación libre o control T. ¿De acuerdo? Busque la herramienta de transformación libre. ¿Vas a clickear? Ahora sí. Lo siguiente que te invitaría a hacer es que tú hagas eso. Expandas un poco más la imagen. Como lo estoy haciendo. Ya está. Luego los centros. ¿Sí? Ahí está. Los centros. Y para que abarca un poco más el espacio abajo, bueno, habría de otra opción, ¿no? Tendría que extender un poco la imagen. Pero quiero que se den cuenta de algo importante. Por favor. Tomar en consideración este punto importante. Cuando ustedes saben este procedimiento, no distorsiona la imagen. Miren. Se ve la imagen de la modelo tal cual está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero no he distorsionado. ¿A qué me refiero con distorsionar? Explico ahora. Bueno, primero lo voy a centrar acá. Voy a poner un pequeño margen en la parte inferior. En la parte superior. Un pequeño margen. ¿De acuerdo? Voy a centrar la imagen lo mejor posible. Enter. Una vez que he hecho el campo. ¿De acuerdo? Enter. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es esto. Escuche. Para el ejemplo. Únicamente para el ejemplo. Voy a duplicar. Voy a duplicar. Voy a duplicar. Anticlip. Duplicar capa. Duplicar capa. ¿Sí? Duplicar capa. Al duplicar capa, te sale la opción como el mismo nombre que indica. Así llama. Duplicar capa. ¿Ok? Modelo, copia. Vamos a poner el modelo 1. ¿Sí? Repito. Clic derecho. Duplicar capa. Duplicar capa. Modelo 1. Ok. Esta es una opción de duplicar capa. Voy a borrarlo. Otra opción. Seleccionar la capa y llevarlo a la opción de capa. Que vamos acá. ¿Se acuerdan? Acá abajo voy a indicar. Hay una opción que se llama justamente cap. Esto de acá. ¿Ok? Esto de acá. Voy a señalarlo con la fecha para que se puedan orientar esta opción. ¿Qué hace? Nos permite crear una capa en blanco. ¿Ok? Voy a borrar. Es el centro de capa en blanco. Voy a borrar nuevamente yo. Te permite al momento de seleccionar. Llevarlo aquí. Hacer que tu capa se duplique. Lo puedes borrar con suprimir. Lo puedes borrar con plie derecho y derecho. Eliminar capa. Puedes duplicar otra vez con esta opción. Y también lo puedes borrar seleccionando y llevando acá al bote. Al bote de basura que está aquí. Y botarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos aprendido varias maneras. Vamos a duplicar. Voy a trabajar con la modelo copia. La modelo lo voy a deshabilitar su pequeño ojito o su visibilidad de capa. ¿Ok? Lo que quiero explicar es esto. Que no hagan nunca hagan esto. Lo voy a hacer con este modelo copia para que ustedes nunca hagan eso. Nuevamente, control T. No se les ocurra a ustedes hacer esto. ¿No? Para que piensen. O imaginan. Que con esto va a encajar la imagen. No. Esto nunca hagan. Esto es destruir la imagen. ¿Ok? Porque la cara y la modelo no es esto. Esta no es su cara. ¿Sí? Esto no es su cara. Esto es cualquier cosa menos su cara y la modelo. ¿De acuerdo? Nunca hagan eso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Nunca realicen esto. Si fuese necesario alguna otra forma de distorsionar. Ok. Genial. En mi caso yo lo hago con shift. No sé a ustedes si le funciona con shift. Puede ser que funcione con control de acuerdo a la versión de Photoshop que use. En mi caso yo lo estoy haciendo con shift. Por eso la connotación. Puedes probarlo con shift. Puedes probarlo con control. ¿De acuerdo? ¿Cuál que distorsione? Queda. ¿De acuerdo? En mi caso es con shift. ¿Sí? Ya. Repito. Esto nunca hagan. Esto es destruir la imagen. Las dimensiones de la imagen las estás desproporcionando. Y no es lo que se debe hacer con la imagen. Nunca hagan ello. ¿Ok? Elimino. Más me deje el ejemplo. Habilito la imagen. Y esta es la manera proporcional que se debe tener para poder trabajar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a aplicar un breve ejemplo para leer lo que estoy haciendo ahorita. ¿Ok? Miren. Vamos al siguiente caso. ¿No? A ver. Esta imagen me salió más pequeño de lo que quería. Vamos a crear otra vez un lienzo para explicar un breve ejemplo por aquí. Voy a ver esto que esté en anchura. Lo voy a trabajar con centímetros. ¿Ok? Ancho que sea veintiuno. Y alto que sea veintinueve punto siete. Ahora sí. Lo voy a pasar a pixeles para que sea más amigable. Esta es la proporción de una cuarta. Ya está. Este es un documento. Podríamos decir un lienzo en tamaño A4. ¿Ok? Lienzo A4. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Solamente ustedes veanlo. No es indispensable que lo tengan que hacer. Solamente es un ejemplo. ¿De acuerdo? Y quiero que ustedes lo tomen en consideración. A ver. Voy a agregar acá una imagen a este ejemplo. Y vean el siguiente caso. Y si es indispensable. Sepan que ustedes pueden poder modificar esto. ¿Sí? Ya. Ahí está. Voy a agregar también la modelo aquí. Bueno. Ya se fue otra hoja. No hay problema. Otro lienzo se fue. Ya está. Ahí está la modelo. A ver. Vamos a suponer que pasó esto. ¿Sí? Miren. Este es otro caso. No tiene que ver con el caso que estamos nosotros. ¿Ok? A ver. Aquí me confundí. Sin querer presionar el chip. Y está aquí el distorsional. No me había dado cuenta de ello. Ya. Vamos a suponer que este es la modelo. ¿Sí? Y queremos trabajarlo de esta manera. No queremos cambiar el espacio de trabajo que tenemos. Suponiendo. En mi caso el ejemplo es diferente. Lo alteré. Pero supongo que queremos conservar la imagen sin alterar. En pocas palabras lo que se quiere llegar es que la imagen esté de ese tamaño. ¿De acuerdo? Entonces tendrías que hacer que la imagen rote. Una opción puede ser esto. Control T. Una opción. Y rotar la imagen. Pero la verdad. Si hacemos esto. No va a ser nada amigable trabajarlo así. ¿De acuerdo? Se podría rotar. ¿De acuerdo? Se podría rotar. Y para no tener que hacer problemas por acá. Podríamos ponerle acá. 90 grados. Y rotarlo. Ya. Pero veamos el punto. Trabajar de esa manera. No nos va a ser amigable a nadie. ¿De acuerdo? Porque ver el costado de una imagen. Como que no es muy. Normal. Que uno trabaje de esa manera. ¿No? Empataría. En el espacio sí. En caja también. Eso está ok. Pero ¿Quién trabajaría de esa manera? No es algo común. ¿No? Pero si rotamos todo el lienzo. Sí cambia todo. ¿Verdad? ¿Correcto? Bueno. Entonces. Esa es una solución. No digo que sea recomendable. Pero ¿Qué tal si el lienzo. Que está atrás. Cambia de espacio. Deja de ser vertical. Y se vuelve horizontal. ¿Cómo haríamos eso? Pues el caso. Vamos a ir a imagen. Tamaño del lienzo. O el atajo. Al. Control C. Tamaño del lienzo. ¿Verdad? Cliqueamos. Y acá nos dice. El ancho. Voy acá a describir. Este proceso que voy a realizar. Para que ustedes vean. El ancho. No es el ancho. Este es el ancho. Este ancho. Este. Voy a anotarlo aquí. Para que todos me sigan la secuencia. El ancho. El ancho. Está siendo de. Quinientos. Noventa y cinco. Puedo ponerse diciendo. Si queremos. No hay ni problema. Pero. Las medidas se respetan. Y es. Quinientos. Cinco. Cinco. Píxeles. Voy a poner acá. Nuevamente. Ancho. ¿Ok? Ancho. Ahora. Viene lo siguiente. Alto. De altura. Es. Ochocientos cuarenta y dos. Celes. ¿Ok? Ya está. Entonces lo que voy a hacer es invertir. ¿De acuerdo? Voy a invertir esto. Lo que acá está de ancho. ¿Ok? Voy a usar el alto. Voy a invertir las medidas. Y lo que sea de alto. Lo voy a poner de ancho. ¿Sí? Lo que está arriba. Lo pongo abajo. Y lo que está abajo. Lo pongo arriba. Lo voy a invertir las medidas. Al hacer este proceso. El ancho por el alto. Y el alto por el ancho. Miren lo que va a pasar. Ok. Se ha cambiado. ¿Se dan cuenta? Hecho eso. Ahora sí. Una vez que he cambiado las dimensiones. Puedo seleccionar otra vez con control T. Y simplemente lo que hago es proporcionar lo que tengo aquí. ¿Se dan cuenta? Ahora como pueden ver. Ahora sí la imagen va a encajar en el espacio. ¿De acuerdo? Aquí está. Enter y confirme. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera. Puede que ustedes. Vienen encajando. Viendo ahí que parte de la imagen va a quedar mejor distribuido. Y ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Ese es otro ejemplo. Una casuística. Por si fuese indispensable. Pero bueno. Vamos a trabajar con nuestra imagen. Voy a guardarlo. Ok. Voy a guardar en el ordenador la imagen que estoy trabajando. Ahora. ¿De acuerdo? Voy a guardar esta imagen. Entonces queda como. Nuestra práctica. Número dos. Está. ¿Correcto? Está nuestra práctica número dos. Ahora una vez que tenemos las imágenes. Nuestra imagen puede estar horizontal y vertical. Con sus respectivas líneas. Todas hojas de esto. En la parte inferior había una capa. ¿No? Bueno. Esa capa lo voy a llevar arriba. Lo voy a subir al lugar. Caso que no hubiese una capa. Vamos a suponer. No hay capa. No hay capa. Solamente la capa de modelo. Bueno. Entonces creamos una nueva capa. Aquí punto. Delante. ¿De acuerdo? Si no hay capa. Creas una capa. Si hay una capa. Lo subes arriba. ¿De acuerdo? Como tú desees. Ahora. Si la capa está arriba. Por defecto. Por defecto. Esa capa. Que estaría en la parte superior. Este color blanco. ¿No? ¿Sí? Bueno. No hay problema. Si es que está blanco. Extraparate. No hay problema. ¿De acuerdo? Porque vamos a hacer lo siguiente. Nosotros. Si hay una capa encima o no. No hay problema. Tampoco. ¿Ok? Yo les invito a que esa capa. Mejor lo borre. Vamos a trabajar de otra manera. Borrelo. Si escribiese o no. Igual borrelo. Ya saben al fin. Como poder. Poner una capa encima. Borrelo. En ese. ¿Ok? Vamos a comenzar a trabajar con esta herramienta. La herramienta marco rectangular. Realiza una selección de una forma de un rectángulo. En el espacio que tú le indiques. ¿Ok? Herramienta marco rectangular. Con la herramienta marco rectangular. Vamos a seleccionar una parte de la imagen. Por ejemplo. Esa parte de aquí. Este rectángulo de la parte inferior. Como ustedes pueden ver. Marco rectangular. Se va a ajustar. A toda la dimensión de la imagen. Por más que quieras. No va a seleccionar fuera de tu lienzo. ¿Ok? No va a seleccionar fuera de tu lienzo. Solamente puedes seleccionar. Parte de tu lienzo. ¿Ok? Parte de tu lienzo va a seleccionar. Una vez que seleccionas. Una parte de tu lienzo. Pero algo tenemos varias divisiones. ¿No? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis divisiones aproximadamente. Ahí acá. ¿Ok? Ya. Seleccionas una de las divisiones. Va a ser a bote de pintura. Como hemos platicado en la sesión de clase anterior. Va a ser herramienta bote de pintura. Selecciona un color. Y aplícale. ¿Ok? Aplícale. Ahora, si tú te das cuenta, pasa algo. Nosotros vamos a pintar. Pero, ¿a qué parte? A la parte de la fotografía. ¿Se dan cuenta? Bien. Sigo dando clic, 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 clic. Varias veces. Se va a cerrar. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy pintando parte de la fotografía. ¿Se dan cuenta? Si yo deshabilito, he pintado la fotografía. ¿Se dan cuenta? Bueno. Segundo pequeño detalle. Esto se hacía en una capa. No en la fotografía. Pero, bueno. Vamos a ver. Otra calcística. Pasó esto. Hemos pintado la fotografía. ¿Cómo podemos anular? Si la decida se hace control Z. Vamos a ir a ventana. A esta opción que se llama historia. Ok. Historia. Y la historia. Se va a aparecer esa ventana. Que se llama justamente historia. Vamos a desglosar. Y acá vemos todas las veces que hay un sabote de pintura. Vamos a ir a la parte superior. Y vamos a ir a documento. Documento nos muestra que está en blanco. Ok. Y acá. El primer bote de pintura. Ya nos muestra. Justamente lo que pasó con nuestra. Imaje. De acuerdo. Que se le acaba de pintar. A ver. Retocero. Y por defecto. Veo que no va a haber otra opción. Que ir a nuestro documento en blanco. En su defecto. Y dejarlo de esta manera. Ya está. ¿Sí? A ver. Control Z. Con su defecto. Borrar los efectos que he hecho aquí. Control Z. Para que vuelva a visualizar esta capa. Control Z. Control Z. Está. Ok. Bueno. Por lo visto ya. Yo me eliminé mi capa principal. Y eliminé mi matriz. Ok. Si uno escape. Si uno escape. Control D. Para deseleccionar en este caso. Y bueno. En mi caso. No tendría otra opción. Ok. Eliminar esta capa de la modelo. Pero acá hay que hacer otra. Otra cosa cuenta. O de algo más cuenta. Por lo suelo tenemos una capa. No se puede eliminar. Tendrías que crear una nueva capa. Para proceder a eliminar. Ok. Una vez hecho esto. No tengo otra opción. Que tener que nuevamente abrir. Linares de la modelo. Y volver a traerla aquí. Ok. Ya está. Voy a volver a dejar este en su sitio. Ok. Ahí está. Traerlo trabajo. Como ya lo hice. Selecciono aquí nada más. Y lo voy a extender. Y esto así de sencillo. Lo vuelvo a dejar. Es más práctico hacer esto. Que está dando control Z. Es más rápido. Volver a hacer todo el proceso. Ya está. Listo. Queda. Entonces. Recomendación. Este de acá se llama modelo. La capa se llama modelo. Llevo así la capa. Si no hay una capa. Ya sabe. Como les vuelvo a decir. Lo elimina. Vuelve a crear su capa. Ok. La capa va a ser entonces. Fondo uno. Así se llama la capa. Ok. Fondo uno. Ahora. Estando en esta capa. Si prefieres que sea transparente. Vamos a volver a seleccionar. Como les indiqué. Y en esta capa. En la parte seleccionada. Únicamente vas a aplicar el bote de pintura. Ok. Vas a ponerle un color. Y aplicarle esta capa. Del bote de pintura. ¿Correcto? Esta es la manera correcta. Control D. Y ya está. Que al momento de. Que has hecho. Has pintado una parte de la capa. Nada más. ¿Correcto? Esto sería lo ideal de hacer. Y lo que hice hace un momento. Es pintar a la capa. Pintar a la capa es. Cambiar toda la imagen. Que le da un nuevo contexto. A la imagen. ¿De acuerdo? Cambiar justamente. El mensaje que tiene la imagen. Y en contexto acá. No es cambiar la imagen. El mensaje de la imagen. Es el defecto de la imagen. Entonces al crear esto. Estoy creando una capa. Que solamente en esta parte inferior. Un color. Esa parte inferior. Que tiene un color de la capa. Le voy a cambiar la opacidad. Ok. Le voy a poner igual que los casos anteriores. Es unos 25 por ciento de opacidad. ¿De acuerdo? Y miren cómo queda. ¿Se acuerdan? Miren. Aunque esta parte de su piel. Se ve un poco más rojizo. ¿No? Esto también queda bastante adquisitorio de cada uno. Si quiere trabajarla a 25 o a 20 por ciento. Ustedes decían. ¿De acuerdo? Bien. Así comenzamos de la manera correcta. El primer ejemplo de nuestro ejercicio. La primera parte de nuestro ejercicio. Bien. Igualmente vamos a crear aquí. Otra capa. Voy a renombrar. Como fondo 2. Ok. Igualmente selecciono fondo 2. Nuevamente herramienta. Marco rectangular. Selecciono la segunda parte de la imagen. Bien. Bien. Y bote de pintura. Selecciono un color aleatorio. Le aplico esta parte de la imagen. Igualmente cambio la opacidad. Con promedio de 25. O 20. De acuerdo al criterio. Puede ser más o menos. Como usted desee. Luego hacer esto. Otra vez control B. Y repetimos el proceso. ¿No? Otra capa. Doble clic. Fondo 3. Selecciono. Igualmente otro color. Bote de pintura. Repetimos el ejercicio. Otro color. Vamos a buscar acá algo diferente. Le aplico esta parte. Bajo la opacidad. En el caso trabajando a 20%. Control B. Otra capa. Y repito lo mismo. Nuevamente. ¿Ok? Y así comienza. Tiene este efecto. Muy sencillo. De personalización. ¿Ok? Fondo 4. Voy por acá. Flexiono. Bote de pintura. Ya fui con color. Bajo su opacidad. Control D. Y repito el proceso. Capa. Nombre. Fondo 5. Herramienta selección. Marco rectangular. Me rectifico. Herramienta marco rectangular. Bote de pintura. Color que elija. Color que aplico. Opacidad que disminuyó. Ok. Control D. Herramienta selección. Otra capa. Double click. Fondo 6. Herramienta selección. Ote de pintura. Y culminamos con otro color. Y opacidad al 20%. En mi caso lo estoy trabajando. De este modo. Control D. Rematar. No olvidar. Guardar. ¿Sí? Bien. Una vez que hemos hecho este ejercicio. Vamos a proseguir. Con lo siguiente. ¿Ok? Que son diferentes formas de guardar nuestro ejercicio. Bien. Vamos a continuar entonces. Luego que hemos hecho este procedimiento. ¿De acuerdo? Vamos a continuar en grabar nuestros archivos. De diferentes formatos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a ir a archivo. Guardar. Como. En esta ventana de guardar como. Vamos a guardar en el ordenador. ¿Ok? Voy a guardarlo por defecto. Como práctica dos. Pero. En lo que son formatos. Vamos a ver ¿No? Formato Photoshop. Formato de. Documento grande. Nos dice. Formato Photoshop. Tenemos formato. De imagen. Formato. JPG. Que es el que vamos a guardar. ¿Ok? Formato JPG. Lo que vamos a guardar. Guardar. Aquí. Al momento de guardar. Les recomiendo que esto se guarde en el tamaño más grande posible. De acuerdo. Que es la calidad máxima que es 12. ¿Ok? Así lo vamos a guardar. Listo. Luego vamos a ir nuevamente archivo. Y vamos a buscar por ejemplo la opción de exportar. Lo podemos exportar como imagen PNG. Exportar en algún formato. Diferente. Que vamos a visualizar. ¿Qué formato nos permitiría? Exportar. Ok. Exportar como. Acá está dando la vista previa de la imagen. Ahí va. Y nos da ¿no? Podemos exportarlo como formato PNG. JPG. Formato GIF. O formato. S. QBG. ¿De acuerdo? Entonces podemos guardarlo como formato PNG también. Es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a exportar. Como formato JPG. Lo vamos a guardar acá. ¿De acuerdo? Y también lo vamos a archivo. Guardar. Corrección. Exportar. ¿Cómo? Exportar como. Y vamos a guardarlo a formato GIF. Ok. Formato GIF. Vamos a exportarlo a formato GIF. Listo. Bien. Quedamos ahí. Que se guarde por completo. Vamos a visualizar nuestra carpeta de ejercicios. Ahí va ¿no? Acá tenemos nuestra práctica. Como formato GIF. Nuestra práctica. Como formato JPG. Y nuestra práctica. Como formato PNG. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aparte de guardar el formato Photoshop. También lo vamos a guardar en estos formatos. ¿De acuerdo? Muy bien. Esos son los dientes que vamos a hacer con nuestro diseño. Correcto. Bien. Ahora vamos a volver a nuestro ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Acá tenemos imágenes. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Ah, ok. Esta imagen de aquí. Estos collages también que tenemos imágenes. Que lo podemos guardar. Que ahora lo vamos a realizar. Listo. Entonces vamos a trabajar estos collages de imágenes. Ok. Acá tenemos este archivo. Ok. Y acá está. ¿Sí? Vemos entonces nuestros respectivos collages. Que podemos interactuar con nuestras imágenes. Muy bien. Entonces lo siguiente que haríamos. Luego es generar esto. Con nuestras imágenes que tenemos. Con diferentes capas. ¿De acuerdo? Voy a abrir entonces la otra imagen. Voy a cerrar esta de acá. ¿Sí? Esta imagen que traje primero con ustedes. Listo. ¿Sí? Bien. Ustedes tienen un diseño similar así. Que intercambian. ¿Sí? Sus imágenes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Vamos a tomar cada imagen. Que tenemos. ¿Correcto? Y lo vamos a guardar como formato. JPG. Nuevamente. ¿Ok? Entonces guardar como. En el ordenador. Vamos a guardar en este caso. Como. Voy a crear una carpeta ahora. Voy a hacer justamente ejercicios. Bueno. Voy a poner como ejemplo. Ejemplo 1. Abro la carpeta. Guardo. ¿Ok? La primera imagen. Igualmente. Ustedes van a hacer esto por cada imagen. ¿De acuerdo? En archivo. Guardar como. Y van a guardar con cada imagen. En formato JPG. ¿Sí? Ejemplo 1. A ver. Vamos de acá a guardar. A ver. Si pasamos. Imagen de aquí. Vamos a guardar como otra vez. Guardar. A ver. Voy a borrar esto de acá. Voy a guardar como formato JPG. Listo. Ok. Voy a hacer guardar la otra imagen. Archivo. Voy a guardar como. Modelo 2. Y la última imagen. Igual manera. Archivo. Guardar como. Guardar el ordenador. Formato JPG. Modelo 3. Guardar. Listo. Ok. Lo primero que hacemos es guardar esta imagen. Como formato de imagen. Y cierro esto de aquí. Y procedemos ahora a crear un nuevo lienzo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer archivo. Nuevo. Vamos a hacer un nuevo lienzo. En este caso. Que sea de ancho. Que sea. 3.000 pixeles. Ok. Por. 500. Ok. 3.000 por 500. Crear. Que tenga este aspecto. Ok. Luego convertimos esto en capa. Ya está. Ese aspecto. Es. Un modelo. Que vamos a usar como referencia. ¿De acuerdo? Puede ser que sea mucho. Lo vamos a editar y cortar. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? 3.000 por 500. No olvidar. Como siempre. Guardar. Ok. Vamos a guardar. Acá le vamos a poner como nombre. Lo que es. Collage. Ok. Collage de imágenes. Ya está. Ahora. Vamos a proceder. A abrir. Las imágenes. Que hemos guardado. Ok. Las cuatro imágenes. O cinco imágenes. Que se han creado. Vamos a abrir. Así. Ok. Va. Listo. Ya. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada una de las imágenes. Ok. Así. Vamos a separar acá. Así. Vamos a llevar aquí a un lado. Cada una de las imágenes. Y vamos a proceder. A enviarlos acá. Así. Vamos a llevar. Y cerrar. Llevar. Y cerrar. Llevar. Y cerrar. Llevar. Y cerrar. Ahora. Una vez que tenemos las imágenes. Vamos a ir desde aquí. A comenzar a editar. Ok. Bien. Es la segunda parte. Lo que vamos a interactuar a continuación. Ok. Seleccionamos ahora cada imagen. Ok. En mi caso. Control T. Seleccionar la imagen. Sería una opción. O otra opción. En mi parte. También podría hacer esto. Sería imagen. Tamaño de lienzo. Y ampliar un poco más el lienzo. Y es lo que voy a hacer especialmente. Voy a poner. 3.500 por. 1.200 píxeles. Podría ampliar el tamaño de mi lienzo. Ok. Imagen. Tamaño de lienzo. Y hago esto. Bien. Ahora. Si tienes un poco más de espacio. Para trabajar con el lienzo. Lo que voy a hacer es acomodar las imágenes. Ok. Ahí va. Así. Creo que necesitaría un poco más de espacio aún. Para las imágenes. Ok. Entonces. Voy a imagen. Tamaño de lienzo. Que sea. 4.000. Creo que ahí está mejor. Hay más espacio. Para poder ir trasladando con todas las imágenes. Ok. Muy bien. Y ya está. Ok. Selecciono las imágenes. Perfecto. Vamos a ver. Capa. Linear. Corde superior. Capa. Alinear. Alinear. O distribuir. Mucho mejor. Distribuir. Horizontalmente. Bueno. A ver. Qué pasó ahí. Ya se hizo eso. Las capas. En el fondo. Ok. Las imágenes. Distribuir. Horizontalmente. Ya está. Ok. Genial. Ya está. Tengo ordenador así. Imágenes. Voy a trabajar cómodamente. Voy a deshabilitar. Por un momento esto. ¿De acuerdo? A lo mejor ustedes no cuentan con esta capa de fondo. No hay problema. Voy a eliminarlo. Están iguales. Y voy a. Ahora sí. A crear una capa nueva. Ok. Capa nueva que está abajo de todas las capas. La capa la voy a llamar fondo. Ok. Igualmente. Ustedes tienen una capa de fondo. Y le voy a poner color de pintura. Pero. Con la herramienta ahora. Ya no bote. Pintura siendo degradado. Ok. La herramienta degradado. Con degradado. Vamos a clicar acá arriba. Y va a aparecer esto. Editor de degradado. ¿Sí? No importa si está blanco y negro. El color que tengan. No importa. ¿De acuerdo? Quiero que ustedes seleccionen la parte superior. ¿De acuerdo? Y acá va a salir justamente. El color que está. La opacidad. Si vamos a la parte inferior. Va a aparecer el color que tenga. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero que traje a ustedes. Con el color que tiene. Van a ir acá abajo. Con el color que tiene. Vamos a clicar. Y seleccionan el color que ustedes desean. ¿Sí? Hacerle un naranja. Para el producto de esquina. Voy a seleccionar otro color. Un rojo claro. Si quieres más colores. Le puedes dar un clic. Si quieres otro. Color que puedas. Modificar. Donde tú deseas. Y así crear líneas de colores. Si no quieres un color. Lo arrastras para abajo. Si quieres un color. Lo pones aquí. Y lo puedes modificar. Todas las veces que tú veas. Conveniente hacer el cambio. De color. ¿De acuerdo? Y así puedes cambiar todos los colores que tú deseas. Bien. ¿Ok? Ahora viene la parte nueva. Para que todas las líneas. La línea que salga a la derecha. Presionas shift. ¿Ok? Miren. Estoy tomando del punto medio. Al otro punto medio. Con shift. Puedo tomarte el punto acá. Superior izquierdo. Al punto inferior derecho. O de aquí. O de aquí. Del superior derecho. Al inferior izquierdo. ¿Ok? Puedes tomar desde un punto. Miren. Del lado superior derecho. A una parte del medio. Y miren cómo cambia el color. Puedes tomar la parte inferior derecho. Aquí. Aquí. Puedes tomar de la parte superior izquierda. Al lado derecho. Y dése cuenta. Del inferior izquierdo. Hacia el lado derecho superior. De la parte superior abajo. De abajo hacia arriba. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Si se dan cuenta. Pueden personalizar. Si no les gustan los colores. Después que han hecho yo. Clicca. Si lo puedes volver a modificar. Todas las veces que tú desees. ¿De acuerdo? Todas las veces que tú desees. Puedes tratar colores que tú quieras. ¿De acuerdo? Y ahora. Lo voy a dejar de esta manera. Es una opción. Me parece que está muy fuerte el brillo del medio. Ok. Lo voy a cambiar. Ok. Ahí va. ¿No? Miren. Ok. Parece que puse demasiado esto. Ok. A ver. ¿Qué pasa aquí? Acá que ya agregamos el color. No me había dado cuenta de ese detalle. Ahora. Ok. Ahora. Paralelamente a este diseño. De líneas. Puedo seleccionar acá el otro modelo. Que es radial. Igualmente. De un lado a otro. Tiene que ser radial. Acá se ve un poco mejor. Estas ondas. Es lo que hace radial. ¿Se da cuenta? A lo mejor por los colores no se ve bien. Voy a cambiar de colores. Otra vez. ¿De acuerdo? Un poco más claro por acá. Otro color por aquí. Ok. Ok. Y ahora sí. Puedo ser un poco mejor. Esto es lo que hace radial. ¿Se da cuenta? Era un rayo de sol. Y esto lo puede dar desde el punto que quieran ustedes. ¿Se da cuenta? Miren. El medio. De un punto para el otro. De otro punto. De aquí. De acá. Pues sale la otra opción que se llama. La opción se llama. A ver. Y deja ver los nombres. Degrado de ángulo. Esto es lo que hace. El punto que le das. Me da esto. Este tipo de efectos. Tenemos también el otro que se llama. Degradado reflejo. Eso de acá. Y por último tenemos el degradado. Diamante. Es este de aquí, ¿no? Como podemos ver. Así tenemos el tipo de degradado. Muy bien. Voy a dejarlo por defecto con este de aquí, el primero. Voy a cambiar tres los colores. Veo que es muy fuerte este tono. Ahí va. Y ya está. Listo. Una vez hecho ello, el degradado. No olvidar siempre guardar lo que están haciendo. Así lo que se deshabilita las imágenes por el momento. ¿Ok? Ya está. Ahí quedó el degradado. Y habilitó las imágenes. Pero ahí no queda todo. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar la primera capa. Vamos a trabajar una por una. ¿Ok? Con esta imagen. Ya, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar una forma. Por ejemplo, este elixir. Puedo dejar un elixir delante del rostro de la modelo. Del personaje que se destrabaja. Ahí va. ¿Ok? Ya está. Así lo voy a centrar. Que ocupe el espacio del imagen. Ni más ni menos. ¿Ok? Ahí va. Ya está. Ya está. Una vez seleccionado. Lo voy a dejar encima. ¿Ok? Ya está. Entonces. A ver. Parece que existe dos formas. Y este de acá. No lo necesito. Elimino. De donde quiero este elixir. Es lo que me importa. Ok. No importa el color que tenga el relleno. ¿Sí? Eso es lo de menos. Ahora voy a seleccionar este elixir. ¿Ok? Y lo voy a rasterizar. ¿De acuerdo? Lo rasterizo. Ahora quiero que se den cuenta de algo. Miren. Me voy a ubicar entre el elixir. Que es esta forma de acá. Este que está encima. Y la forma de la figura que es la capa 4. ¿Ok? Entre ellos dos me voy a ubicar. Y al ubicar entre ellos dos. Voy a presionar la tecla AL. ALT. Que está al costado de la tecla Windows. Y entre la barra espacial era la tecla AL. Y quiero que ustedes vean. Mira. Cuando pasa el mouse entre ellos. Aparece una pequeña flechita para abajo. Con un cuadradito. ¿Sí? Una flechita con un cuadradito. Al pasar el mouse entre el elixir y la imagen. Entre la forma y la capa. Aparece esta línea. Indica para abajo. Con un cuadradito. ¿Ok? Una flechita para abajo. Con un cuadradito. Al darle clic. Paso esto, ¿no? Ok. A ver. Vamos a ir por aquí. Ya. Ok. Ok. Entonces selecciono los dos. Entonces. Shift. Clic. Ok. La divierto el lugar entonces. Pongo la imagen delante de la forma. Ok. La forma está detrás. Selecciono los dos. Shift. Perdón. Alt. Clic. Y ahí está. Ese es el detalle. La forma está detrás de la imagen. Ok. La imagen está delante de la forma. Selecciono las dos capas. Con shift. Me acerco entre la capa. Entre la imagen que está primero. Y la forma que está detrás. Selecciono la tecla Alt. Y aparece como les digo. Esta flechita que apunta para abajo. Con este cuadradito. Al darle clic. Lo que hace es que la forma. Va a resistir la imagen. Mire. Voy acá. Al otro modelo. Ok. Esto lo. Lo cierro. Lo oculto. Más bien. No lo cierro. Voy acá. A crear otra forma. Otro elixir. Ya está. Ok. Quiero otro elixir. Ya está. No importa el relleno que tenga. Ok. Eso es lo de menos. Ya le digo. La forma. Primero lo rasterizo. Ok. Después lo pongo debajo de la capa. Selecciono las dos. La imagen está delante del elixir. O de la forma que tú quieras. La forma. O tu imagen está delante de la forma. Ok. Imagen delante del objeto. Seleccionas ambos. Seleccionas tecla Alt. Aparece la flechita con el cuadradito. Le hace un clic. Y ya está. Lo mismo para el otro. Ok. Decimos hacer lo mismo. Vamos con otra. Foto. Vamos acá a crear otra vez un elixir delante de ella. Ya está. Ok. Esta forma. Igualmente. Primero lo rasterizo. Esta propiedad es lo oculto porque no va al caso. Lo rasterizo. Lo pongo debajo de la imagen. O detrás de la imagen. Selecciono la imagen y la forma. Me ubico entre la imagen y la forma. Pensiono la tecla Alt. Aparece esta flechita con ese cuadradito y clic. Ya está. Ok. Lo mismo con ello. Habilito la imagen. Puede ser un elixir o puede ser un polígono. Por ejemplo, para hoy. Voy a poner aquí un polígono. No es el mismo que tiene que ser un círculo. Puede ser la forma que tú deseas. De acuerdo. Ahí va. Ok. Lo primero, a la forma, lo rasterizas. Ves que está en el lugar correcto. Y lo pone detrás de la imagen. Selecciona la imagen y el polígono. Tecla Alt. Clic. Ya está. Ahora sí. Muestro todo y Control S para guardar. Listo. Ok. Este es nuestro collage. Que vamos a concebir el día de hoy. Con nuestras repetidas formas. ¿Sí? De una manera muy sencilla. Muy práctica. Muy rápida. Lo que nosotros estamos realizando. Bien. Entonces, con estos ejercicios realizados el día de hoy que hemos hecho. Tanto el collage como el ejercicio de la imagen que hemos interactuado creando capas. Igualmente, son cuatro imágenes. De esta manera, ustedes van a presentar sus dos respectivas actividades. ¿De acuerdo? Pueden trabajar libremente con las imágenes que ustedes deseen. No necesariamente tienen que usar las modelos. ¿De acuerdo? Puede ser el personaje que ustedes desean interactuar. Muy bien. Gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión de clases. Cuídense. Hasta la próxima sesión de clases. ¡Gracias! ¡Gracias!